Teoría del color 2. ¿Cómo conseguir cualquier color usando solo los tres colores primarios más blanco? En el vídeo anterior hemos realizado un círculo cromático para comprender la teoría del color. En la teoría del color hemos aprendido a realizar los colores secundarios y terciarios a partir de la mezcla de los tres colores primarios. En este vídeo tutorial vamos a utilizar los conocimientos aprendidos de teoría del color para conseguir cualquier color que necesitemos para nuestros cuadros. Por ejemplo en esta imagen vamos a realizar dos ejemplos prácticos en donde obtendremos un marrón y un gris. Vamos a comenzar con este marrón. Los marrones son uno de los colores que a los estudiantes más les cuesta obtener. En el círculo cromático vemos que los naranjas son los tonos que más se aproximan al marrón. Sabemos que para obtener un amarronado o un gris debemos mezclar los tres colores primarios. Como el naranja está compuesto a partir del magenta y el amarillo usaremos el cian para conseguir los marrones. Os voy a enseñar un pequeño truco que nos va a ayudar a poder concentrarnos en el color y aislarlo del resto de los tonos del cuadro. Con un taladro de papel realizaremos unos agujeritos en un folio. Bueno pues ya estamos listos vamos a comenzar. Como antes hemos especificado vamos a empezar con un naranja. Ya tenemos el naranja. Vamos a probar y vemos que es un tono muy saturado y muy amarillento. Un poquito más de magenta hará que el tono se asemeje más a nuestra muestra. Estupendo. Pero claro si no añadimos un poquito de azul cian el tono nunca será agrisado o amarronado. Ves que rápidamente con un poquito de azul el tono se acerca bastante. Para mejorarlo vamos a añadir un poquito más de amarillo debido a que el color es levemente oscuro. Esto está mucho mejor pero aún podemos afinar más. Si añadimos un poquito de magenta el tono será perfecto. Muy bien. Ahora vamos a intentarlo con un gris cromático. Este gris es un poco amarillento. Vamos a comprobar en nuestro círculo cromático como el amarillo puede ser agrisado con los violetas. Os recuerdo una vez más que para realizar un gris necesitamos mezclar los tres colores primarios. En este caso si comenzamos por el amarillo añadiremos el magenta y el azul. Estamos realizando un violeta para ir agrisando el amarillo. Vamos a probar un poquito para ver cómo va esta mezcla. Bueno aún sigue siendo demasiado amarillo. Vamos a usar más violeta. Al añadir los tonos intentaremos ir poco a poco. Vemos que el tono ya se asemeja bastante más a un tono agrisado pero aún está muy oscuro con lo cual un poco de blanco nos dará un mejor resultado. Si aún queremos afinar más podemos usar un poco de magenta y el tono sería perfecto. Esperamos que te haya gustado este vídeo. Muchas gracias por estar con nosotros. Si quieres ver más vídeos de arte y técnicas puedes hacerlo en nuestra página web o suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!